Hola otra vez de nuevo, vuelve a su lado de nuevo, Kawaii Moshmi. Hoy vemos esta actividad que no entiendo por qué nunca la he grabado, si es una de mis más populares en el Social Club. Este es el T20 Ninja Parkour. Lamentablemente Chris y Sonen que están en el equipo contrario. Así que, vamos a ver quién llega. Ahora síguela. Ahí arriba. No sé si hay algunos de mi canal, alguien juega su actividad mía, pero... Se llama T20 Ninja Parkour porque... Pues la verdad sí está difícil. Así que vamos a ver. ¿Quién llega? Ay, pero ese es el detalle. Siempre se hace un show aquí a la hora de empezar. Así que, vamos. No, ya me pasé. No, ni para qué. Hay que ver esa patria. A veces me he puesto a pensar que mi capturadora se ve... Pues muy, muy, muy barata, pero... De repente como que graba bien y de repente como que no. Para hacer el 480p graba bien. Ay, Dios, me voy a pasar. A ver, de repente que hay parado. Que hay parado. Bien, bien, bien. Pobre Mochi. No me estoy mando. A veces a mi personaje, a mi personaje mujer le puse Mochi. Ya se imaginan ustedes por qué se llama Mochi. Ay, ay, Dios. Que buen salto. Vamos, hay que llegar, hay que llegar ahí. Vamos y llegar. Puedo llamar T20 en el Japón. Porque hay que aceptar saltos muy precisos con el T20. Que... Un paldo, un... Un salto malo y te caes. Ok, vamos a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Muy bien. Vamos con el delante. No te caigas, no te caigas, no te caigas. En barbola, sube, 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 sube. En esta parte, bueno. Aquí aparte ya vieron que sí está un poquito... No tan difícil. En esta parte yo lo recomendaria saltar como por aquí. Para que no sepa. No pasaran tanto. A ver. No, mentiras. Si se pasa uno. Vamos a intentarlo en error. A veces al creador... Y una pasad positividad demuestra que... Demuestra que todos los demás ahí van a sufrir. Demonios. Yo creo que grabo sin cortes. Si... Si grababa con cortes, pues... A veces mejor grabo como dan mi error. Yo estoy de arriba. No. El boy de tu equipo y me golpeas. Vamos, hay que llegar. Vamos, sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Ah, que inocente que esto también se tanca. Vamos, bro. No. Tú puedes. Regresa. No. Dios, ya veo uno. ¿Quién es? Oh, se fue. Ahí hay otro todavía. Hay dos. Ahí vivo todavía. Otro que se va. Hay dos. No, no. No, no. 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 No se es nada. No. No. No, no. 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 una buena salvada. Creo que es por aquí entonces. Espérate que hay carrito hombre. Todos se cayeron, todos se van a ir arriba. Cómo llegan? Nada, venía. Hermano, se me quedan hace minutos. Bien, lo ha pasado. Todavía no hemos llegado a la parte difícil. No me choques, no me choques, porfa, porfa, no me choques. Me estoy enojando la verdad. Pero por cierto chicos, les iba a decir que no puedo grabar juegos viejos que me hacen enojar. Hay muchos juegos viejos que me cruzan demasiadas veces jugarlos. Ay, 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 ay. No, no estoy en World Vice ahorita. Como para esas dos piratas. Ah, es la moto. Es donde me colaba ese vehículo. Ay, 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 ay. ¿Por qué no lo pasan? Mira. Todos estamos chocando y nadie pasa. Vamos. 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 No. Ay, 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 ay. Tendrían que tener un canal de gameplay. Ser creador de contenido de GTA Online. Y no pasar tu propio parkour es como decir. Entonces, que mierda es jugando en el online. Si el creador no puede, ¿qué te hace pensar que los demás pueden? También es otra cosa que estoy pensando. Ah. Porque eso es de mucha gente. También no se va a poder decir tan fácil. Ah, hombre. Un break. Un break para subir. Nada más. También un descanso. Vamos, sube. No, me faltó el abuelo. No es posible. Y ni eso lo ha pasado. Creo que nadie se lo va a pasar. Ni de ni de nada lo pasaría. Ni de nada lo pasaría. ¿Y eso qué los puede jugar? Estas actividades las puede jugar ya. Esa es una razón, fíjense, por la cual sí compraría el play 4. Para jugar mis actividades en el play 4. Y demostrar todavía que el play 3 manda. Por eso tampoco los piso abandonar la vieja generación. Porque... Créganme. En el que la vieja generación una cosa que dice es que Demuestren ustedes que yo sé que muchos no tienen la facilidad para comprar una nueva consola y todo eso, pero hay viejos jugadores como nosotros que somos de la vieja escuela que no nos pagan por jugar y nada de eso, por lo que ellos dicen que pueden jugar con ustedes. ¡Ay! Ahora me faltó más vuelo. O sea, me quedé aquí jugando en Play 3, no me cambié en Play 4. Hay gente que tú de aquí merece oportunidad de jugar cosas muy buenas. Pero este parkour no es parte de eso. Este parkour es otro nivel. ¡Quítate! Este coño tiene la moto. ¿Saben que si llegaba en la moto, les voy a decir algo, la moto es el vehículo más fácil para pasar este parkour. El T20 lo que tiene es que es el más seguro y el más rápido. Pero la moto tiene mucha agilidad y velocidad para subir también el parkour. Pero segura no es, porque si tú caes, se acabó el parkour. Lastimosamente aquí lo malo es que hoy, ¿quién se metió un paracaídalo? Ah, uno de mis compañeros mató a otro. ¡Pelmonios! No puedo llegar arriba. ¿Qué chingada hay llegado arriba? Vamos, sube. Venga, ven ahí, ven ahí, ven ahí. Bien. ¡No! ¡Qué imbécil soy! Le di muy rápido Y ya no tengo habilidad chicos Para andar grabando y Andar jugando Ya no había grabado nada la verdad Por eso cuando sean grandes Me sirven un trabajo que sea más ligero Eso de andar trabajando Y venir a grabar es Algo complicado la verdad ¡Qué pena por favor! Bien Ya tenemos oportunidad Tenemos seis minutos para llegar Vamos ¡Hola chicos! ¿Quién eres tú? ¿Por qué te vas a ir a la frijita? Te dije que te vas a ir a la frijita Adiós chavito Bueno vamos ya Vamos muy bien No, 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 espérate Espérate que le pasó algo así Ahí está ya Vamos, vamos, vamos Seis minutos Seis de un cinco Cinco papu Dios Dios no puedo pasar esta parte aquí ¿Cómo es posible eso? A ver, vamos a ver algo A ver No, me pasé de nuevo No es posible Me adicto por favor ¿Por qué él tuve que querer decir? Dios Pena ahí, pena ahí Chavito ¡No, no, no, no! ¡Ah! Vaya, eso sí fue un gran susto No les puto un a mis compañeros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya tenemos tiempo Vamos, chicos ¿Qué puedes? Vamos, chicos Quedan cuatro minutos Dale Ahí puedes Vamos Bien, 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 amigo No sé quién eras, pero bien No, 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 no viegues ¡No! Bueno, sigue entero el auto No, chicos Diría un gran hebre mexicano mío Puta madre Dios Me quince a jugar este parkour en Play 4 Con todas las gráficas disponibles que hay Para que el maldito parkour esté bien difícil Y no lo podamos pasar a nadie De los 32 jugadores que se pueden jugar En el online Ese fue uno No, no, no te caes No te caes Ya estuvo Hay que pasar este mugro ya Y tú falta pasar esa parte difícil De brincar esta rampa Dios Pena Bien, por fin Hola, Kaiten De nuevo un beso Ese fue otro Ay, Dios, 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 Dios Sigue la parte complicada, chicos Esta es la parte más complicada De este parkour Bueno Aparte de esa Esa es la parte más complicada Este salto Tiene que ser exacto Si nos pasamos Hay que repetir todo Este mugrero Y si caemos Podemos ser felices Y destruy al otro equipo Que vamos a perder De hecho Así que Por los subs Vamos No Ah, la premia salve Ah, lo bueno que fue por los subs Bueno, vamos a intentar La mejor Por el canal Y por los subs Vamos a pasarla Cae ahí No Se cayó Pero se fue mucho A la fregada Dios No Es posible Ya no puede pasar Esta cosa Es muy imposible Que vaya a llegar En agua viva En un minuto No la pasé Irmeltín un bocho O una pulga Como quieren decirle Es un boch Bye Bueno chicos Lamentablemente No lo pude pasar Si quieren Cuesta actividad Con sus amigos O alguien más Les voy a dejar En la descripción Y todo eso Denle like Comentenlo Si la pueden pasar O no Mi actividad Pues díganmelo Si quieren Que le haga Una modificación Una actividad mía También Les voy a dejar Esa opción También Porque Me han dicho Que algunas actividades Mías Están imposibles A veces Y uno que otro Me ha dicho Que No es justo Grabar actividades Tuyas Y se los dejo A ustedes Así que Hay opinión El canal Es más suyo Que mío Vamos a ver Si llego Todavía Si llego Como la otra vez Al último minuto Créanme Que me voy a enojar Vamos Por los subs Vamos por los subs Tengo que llegar A esa parte Por los subs Por los subs Por los subs Por el canal Por todos Por los 100 Por todos Llega No Ahora me faltó El wey P20 Ninja Parkour Amigos Súper difícil Ni quién Ni cómo Ni cómo Ni cómo Ni quién Ni nada Ni nada Bla 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 Maldita Se Los vean Un paso de mi vida Amigos Cuídense de verdad Ya A Gracias.